Camino y te veo, respiro y te siento Eres más real de lo que pueda imaginar Todo el firmamento me dice que siento En todo lugar tu creación de novia Lo único que puedo es adorar Al ver tu grandeza y poder compensar Todo lo que has hecho es inigual Tú eres Dios, sobrenatural Te adora la tierra, te exalta el cielo Tú eres Dios, sobrenatural Te adora la tierra, te exalta el cielo Tú eres Dios, sobrenatural Tú eres Dios, sobrenatural Sobrenatural, te obedece el cielo, la tierra y el mar Al oír tu voz al hablar, tembla todo lo que hay Eres sin dudar, ser más hermoso que puedas mirar No como tú nadie hay, nadie se te puede comparar Lo único que puedo es adorar Al ver tu grandeza y poder contemplar Todo lo que has hecho es inigual Tú eres Dios, sobrenatural Te adora la tierra, te exalta el cielo Tú eres Dios, sobrenatural Te adora la tierra, te exalta el cielo Tú eres Dios, sobrenatural Tú eres Dios, sobrenatural Tú eres Dios, sobrenatural Camino y te veo, respiro y te siento Eres más real de lo que pueda imaginar Todo el firmamento me dice que es cierto En todo lugar tu creación me lo dirá En todo lugar tu creación me lo dirá Tú eres Dios, sobrenatural Tú eres Dios, sobrenatural Tú eres Dios, sobrenatural Ven por mí, encuéntrame hoy Rompiste cadenas, yo libre estoy Tus huellas quedaron en mi corazón Libre estoy, sin duda hay temor El pasado no importa, tu gracia quedó La muerte venciste, es por ti vivo estoy Con gusto yo vengo, canto esta canción Libre estoy, sin duda hay temor Tú me sanas, dame más de tu amor Dame más y más y más de tu amor Dame más y más y más de tu amor, Señor Oh 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 ¡Gracias! 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 Qué fácil asombrarme al saber que todo lo dejaste por ser Como yo por salvarme Qué fácil solamente creer si mi maldad cargaste en tu ser En aquella cruz Qué fácil es tus ojos mirar si en ellos siempre hay libertad Hay perdón y seguridad Qué fácil hace mi corazón si todo lo que tengo y soy es por ti Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida Qué fácil estar junto a ti Qué fácil es amarte en mi Dios Qué fácil es amarte en mi Dios Lo difícil fue vencer mi orgullo Lo difícil fue aceptar que todo lo que soy es tuyo Lo difícil fue esperarme y salvarme y amarme Pero tú lo haces tan fácil Contigo todo es fácil ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme a tus pies? Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no rendirme a tus pies? Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida ¿Qué fácil es estar junto a ti? ¿Qué fácil es amarte, mi Dios? Oh, 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 oh Hoy es una nueva oportunidad para alabarte, para exaltarte Y no la pienso desaprovechar Porque tú eres la razón de mi vivir, tú eres mi fundamento Tú eres mi fundamento, tú eres mi sustento, eres mi único aliento En todo momento, todo tiene sentido Cuando estás conmigo, la vida es tan diferente Y conmigo tú estás Esto es un suelo, que me levanta del suelo Me toma tu mano y siento que vuelo Dentro de mi corazón, eres tú el anhelo Contigo yo me centro en el cielo Y yo quiero buscarte, amarte, adorarte Lo mejor de mi vida, por siempre entregarte De cada uno de mis sueños, quiero que seas parte En mi realidad eres lo más importante Mi vida es diferente, estando contigo Tú eres mi fuerza en cada desafío Estar a tu lado, sé que es mi destino Plenísicamente en ti confío Estar en tu presencia, todo sentimiento es evidente Ya sé que tu amor por mí aumente Tu transparencia, fidelidad que no se entiende Tu misericordia incomparable, me sorprende Eres mi fundamento, eres mi sustento Eres mi único aliento En todo momento, todo tiene sentido Cuando estás conmigo, la vida es tan diferente Porque conmigo tú estás Soñando despierto, tú y yo en medio del firmamento Yo no me olvido de todo, lamento Mientras yo siento, desesperado gritar el sentimiento Y de todo me olvido cuando estoy contigo Cada vez que tú me hablas, palabrita al oído Todo tiene sentido cuando estás conmigo Y si no te tengo, yo me siento perdido Me desespero, si no estás conmigo yo me muero Porque eres la luz de mi cielo, de lo que quiero Y adorarte mi deseo, estar contigo es lo que anhelo Tú eres mi fundamento, tú eres mi sustento Eres mi único aliento En todo momento, todo tiene sentido Cuando estás conmigo, la vida es tan diferente Porque conmigo tú estás Porque conmigo tú estás Tú estás, tú estás, tú estás Tú eres mi fundamento, mi consuelo Porque al pasar de los años He podido ver el privilegio que tengo De poder dedicarte a mi presente Y ofrendarte a mi futuro Y así es como pienso seguir cada día Porque eres digno de eso y de mucho más Tú eres mi fundamento, tú eres mi sustento Eres mi único aliento En todo momento, todo tiene sentido Cuando estás conmigo, la vida es tan diferente Porque conmigo tú estás Mi día se vuelve gris y conmigo no estás No me quedan razones para continuar Todo queda perdido, el vacío, sin motivo Si tú no estás conmigo 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 Es que sin ti yo no puedo continuar No tengo un por qué seguir Si a mi lado tú no estás Desespero, se vuelve gris mi cielo Vivir sin ti no puedo Y no quiero, pues te anhelo Y sin ti me muero Me muero Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás conmigo 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 Es que ya no sé ni cuándo Caí en este fango Que me atrapa, que me hunde, que no me deja salir De esta situación, tremenda confusión Que ahora encancela todo mi existir Y estoy pagado mi propio cerro, recibiendo el pago de mil sanciones Viendo el fruto, las consecuencias de malas decisiones De mi vivencia de siempre, tu mano me ampara Pero me falta el valor para darte la cara Y es que aún no sé ni por qué te fallo Te he negado mil veces, yo no canto el gallo Y esto no se para, por ello es que te pierdo Sin ti no valgo nada, perderte es mi miedo No puedo vivir si tú no estás Porque al final, nada es igual Si tú no estás conmigo 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 Y esto no estás conmigo Yo voy, firme sigo en mi misión, no miro break y stop Si sientes lo mismo que yo, si estás listo pa' la acción Con todo dale, no pares, sigas de frente a que tu pierna vale Mira ese cielo que apoya a tu padre, siga adelante Y solo deja que fluya en tu cuerpo La fuerza de lo alto que viene desde el cielo Si crees, tómalo, vívelo, camina como vencedor Y solo deja que fluya en tu cuerpo La fuerza de lo alto que viene desde el cielo Si crees, tómalo, vívelo, camina como vencedor Y solo deja que fluya en tu cuerpo Que dale pa'l frente, que todo está bien Si Dios va contigo en tu contra, dime quién Y nunca lo dudes, solo confía Él va contigo de noche y de día Saca tu garra, demuestra a tu guapilla Que tú eres el linaje del mismo Mesías Que gente negativa te ponga la vida dura Tú sigue pa'lante porque vas a la segura Motivate, antivate Deja que fluya el fuego de Dios Sigue y no pares, no Tú no estás solo, no Sigue, lo digo, tú créelo Y solo deja que fluya en tu cuerpo La fuerza de lo alto que viene desde el cielo Si crees, tómalo, vívelo, camina como vencedor Y solo deja que fluya en tu cuerpo La fuerza de lo alto que viene desde el cielo Si crees, tómalo, vívelo, camina como vencedor Ey yo, entonces dale sin miedo Y emprende tu vuelo Lo que hay en la tierra, mírate en el cielo Deja fuera todo complejo Que Dios ha prometido, llévate el lejos Pues dale, pues quien te detiene Sangre de campeón dice tu ADN La tormenta a ti no te detiene Eres hijo de Dios, no gritan tus genes Yo voy, firme, sigo en mi misión Si sientes lo mismo que yo Dale, no, stop, no pares Sigue de cuenta que tu piel repare Mira ese cielo, te apoya tu padre Sigue adelante Y solo deja que fluya en tu cuerpo La fuerza de lo alto que viene desde el cielo Si crees, tómalo, vívelo, camina como vencedor Y solo deja que fluya en tu cuerpo La fuerza de lo alto que viene desde el cielo Si crees, tómalo, vívelo, camina como vencedor Pasa el tiempo y nuestro mensaje sigue siendo el mismo Que hay una verdad mayor que la realidad que están viendo tus ojos La verdad que Dios ya ha puesto en tu corazón Linaje de Reyes, Boutoua, Junior El de la revelación, Lirical, Royalty Music Linaje de Reyes, Junior Royalty Y, Music R-Dash Esto es, del cielo a la tierra Con el combo L-R El de la revelación, Linaje de Reyes, Boutoua, Junior El de la revelación, Linaje de Reyes, Boutoua, Junior Linaje de Reyes, Boutoua, Junior